El día de hoy, viernes 2 de octubre, acompañamos al gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, como todos los días a la mesa de seguridad estatal. Se dio a conocer en la mesa que hemos tenido saldo blanco en homicidios dolosos en las últimas 48 horas. Saldo blanco también en los delitos de secuestros, saldo blanco en los delitos de feminicidios. Y es por ello que nosotros acordamos seguir fortaleciendo las tareas de prevención, ya que todas estas cifras de saldo blanco no serían posibles sin un trabajo coordinado con todas las instancias en materia de prevención, pero también en materia de participación ciudadana. Asimismo, dimos a conocer los resultados de dos operativos importantes. Un operativo que denominamos Antipandillas, en donde informamos que hasta el día de hoy llevamos 240 personas detenidas, quienes se encuentran ya enfrentando la justicia por diversos delitos, que van desde robo a casa habitación, pandillerismo, narcomenudeo, hasta homicidio. Ya se encuentran enfrentando la justicia y algunos de ellos que eran de nacionalidad extranjera y tenían antecedentes penales, fueron repatriados a sus países de origen para que enfrenten la justicia por el delito que cometieron. También mantenemos el operativo interinstitucional que iniciamos hace aproximadamente un mes para combatir el tráfico ilegal de madera, ya que como es bien sabido, tenemos muchas denuncias en algunas regiones del Estado donde existe la tala inmoderada y la tala ilegal de árboles. Estamos trabajando con el gobierno federal, con la Guardia Nacional y autoridades del Estado para combatir este delito, por lo cual nosotros hemos logrado la detención de 10 personas por el delito de ecocidio, mismos que también enfrentarán la justicia. De igual manera, informamos los avances con relación al homicidio del médico José de Jesús Torres Martínez. Allí, en el seno de la mesa, informé avances importantes en la investigación. Estamos integrando la carpeta iniciada por estos lamentables hechos. Llevamos un avance significativo de la investigación. Hemos agotado algunas líneas de investigación que inicialmente abordamos y creemos que en las próximas horas daremos a conocer el esclarecimiento de estos hechos. Quiero comentar que ha sido fundamental en este proceso de investigación que estamos aún llevando a cabo el nuevo escudo urbano, el C5, ya que a través de las cámaras de videovigilancia hemos logrado determinar lo que sucedió el día que ocurrió en los hechos, el día 21 de septiembre, previo, durante y posterior al evento. Por lo cual, como siempre, daremos a conocer, una vez concluida la investigación, los resultados de la misma. De igual manera, hacemos un llamado respetuoso a las presidentas y a los presidentes municipales para que estén pendientes de sus municipios, para que asistan a las mesas de seguridad, que participen en las mesas de seguridad, ya que ahí estamos todas las autoridades federales y estatales para coadyuvar a mantener en paz, a mantener la gobernabilidad, la estabilidad social de sus municipios. Va de nuevo este exhorto a las presidentas y los presidentes municipales.